¡Ay, Dios mío! ¡Por fin en mi casa! ¡Cuánto se gozó! ¡Cuánto se disfrutó! ¡Lo disto dio un poco más! Dale, te baje. Eso, yo te voy a decir. ¡Déjenme dar una gracia! ¡Para poder de diablo! ¿Qué pasó para aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero me robaron todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Grand poder! ¿Y ahora con quién yo voy a hablar? ¡Vecino! ¡Ay, Dios mío! ¡Con tantos sacrificios! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Se me metieron! ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En su casa? ¿Y qué le robaron? ¡Se me lloraron todo y todo! ¿Y cuándo fue? ¡Ay, parece que fue cuando... ¡Ya, te sí está pelado! ¿Y quién fue? ¿Cómo que fue? ¡Un maldito ladrón! ¿Un ladrón? ¿Y a qué partido político pertenece? ¡Mira, Dios mío! ¡No estamos en chercha! ¡No estamos en chercha! ¿A qué hay que hacer? Mira, por mi barrio, un tigre alquiló una camioneta para hacer una marcha en contra del ladrón y la marcha no se dio. ¿Cuál qué? Se le robaron la camioneta. ¡Esto ladrón, el diablo! ¡Hay que hacer algo con ellos! ¡Ay, yo no sé quién fue! No, pero espérate, espérate, espérate. ¡A esto hay que buscar el embajadero! ¡Ay, con tanto sacrificio! Yo conozco al mejor detective de Latinoamérica y te lo voy a llamar para que vengas. Él te va a resolver. Él te va a decir lo que pasó y quién fue y todo. ¡Ay, Dios mío, pues llaman! Un teléfono, espérate. No me llame. ¡Ahhh! Te lo leo. ¡Bien! Lo que pasa es que... Él no sabe nada porque mira... No, no. Lo que pasa es que yo se... yo vivo por Santeres. ¡Ah, por Santeres! Te iba a llamar pero no tengo teléfono. ¡Ah, no tienes teléfono! No. No, pues llamo a mi gente. Él no sabe nada porque mira, él dijo que te diga, el maestro no la llamaste. ¿Con qué? ¿Dónde tú la vas a coger? ¿Con qué? Él no va a ver si tú eres inteligente. ¡Ah, cojón! ¡Se me metieron en mi casa! Tranquila, muchacha, tranquila. Yo sé de eso. Yo sé que él te metieron en tu casa, pero... Vamos al grano primero. Vamos a analizar... Vamos a analizar el asunto. Pero hay sospechas que fue un ladrón hoy. Sí, claro. Lo primero es... Lo primero es que tú estabas en la playa, ¿verdad? Tú estabas de fin de semana en la terrena. Te lo dije, te lo dije. ¡Ay, por qué sabe! ¿Qué sabe? ¡Ay, por qué sabe! ¡Como yo! ¡Pero qué sabe! ¡Felicita! Sígame, sígame diciendo. Y te estaba bañando en la curvita del limón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Pójelo ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero tú eres! Mira... Lo primero es... ¿Y para qué tú te pones ese traje de baño, muchacha? ¡Sí! Bueno, lo que pasa es que yo... A mí me gusta exhibirme. Sí, pero que... Tú tienes que ponerte otro tipo de traje de baño, porque es que la gente está a vuelta loca. Mira cómo se ve eso, mira. Sí. Lo que pasa es que soy un poco oscura. Entonces quería... Bueno... Sí, para hacer tus multos. ¡Pero Dios mío! ¡Usted sabe! Sí. Bien. Bien. Eh... Mira, lo primero que tengo que decirte es... No, no, no. ¡Quítese el cigarrillo! No, no. Si te digo eso se cae, está bien. ¡Ah! Lo primero que tengo que decirte es... Que es un ladrón muy experto. Sí. Te lo dije. Maneja los códigos del robo. Es un experto en el atraco. Sí. Tiene documentos que lo avalan como ladrón. ¡Dios mío! ¡Pero él sabe! ¡Pero él sabe! ¡Pero macho! ¡Pero venga ya! 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 Entonces nosotros... ¡¿Cómo fue?! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Tú sabes! Entonces mi hija, eh... Lo primero es que te robaron un televisor. ¡Ah! ¡Sí! ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevaron! Pero eso no es lo peor del robo del televisor. Lo peor de ese robo es que tú lo cogiste a plazo. Y tú todavía debes seis meses de ese televisor. ¡Dios mío! ¡Nadie sabe eso! ¡Pero él lo sabe! ¡Pero venga pues! ¡Pero venga ya! ¡Pero venga ya! ¡Pero venga ya! ¡Pero tú llegaste de donde tenías que llegar! Ya yo tengo eso amarrado, yo conozco muy bien al ladrón. Tengo todos los pasos medidos. Sé dónde se mueve, dónde se esconde, dónde baila, dónde se acuesta y dónde come. ¡Dios mío! Todo eso está festeado. ¿No me pregunté cómo es él? ¿De qué sabe qué es él? Sí, pero por eso te estoy diciendo. ¿Cómo es? ¿Él? ¿Cómo es? Mi morenito mide 5'7, tiene bigote. ¡Dios mío! Se apuesta la barbilla. Un palo. ¡Pero el tipo sabe! ¿Qué sabe? Te estoy diciendo. Él tiene un problema, él tiene un problema. ¿Cuál problema? Calza 4. ¡Ay, pero Dios! ¡Pero suelta, mi confianza! ¡No quiere saber! ¡Eso es el que tiene, doctor! ¡Dios mío! ¡Pero yo nunca me he visto un detective así! ¡Gracias, de verdad! ¡Es bueno! ¡El detective es bueno! ¡Gracias, porque me lo recomendaste, de verdad! ¡Sí, sí, que así no le digas nada al detective! ¡Ay, Dios! ¡Mire, de verdad, yo le quiero agradecer! ¡Es que por un lado hay que saltar de ahí! ¡Sí, claro! Lo que pasa, mire, independientemente de todo, yo sé que ya... Yo no... ¡No, no me preocupes, porque yo lo tengo todo medido, todo cuadrado! ¡Mire, yo quiero que usted me diga, mire, pero por agradecimiento le voy a dar esos 20 mil pesos. Para que usted me diga... ¿Que tú me vas a dar qué? 20 mil pesos. No, yo... Yo 20 mil pesos ni la mano se la pongo. ¡Ah! ¡Pues usted está... ¡Oh, oh! ¡Pero por agradecimiento! ¡Pero por agradecimiento! ¡Pero, detectivo, pero...! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero, pero son 20 mil pesos, de verdad! ¡Oye, mi muchacha! 20 mil pesos ni la mano se la pongo yo. ¡Quedate con ellos! ¿Tú estás loca? ¿Pero por qué tú no me quieres agarrar los 20 mil pesos? ¡No, 25 me ofreció él, coño! ¡Para que no lo delate, coge ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡No, 25 me ofreció él, coge ahí, coge ahí, coge ahí! ¡Ay, Dios mío!